La sala del multiusos de La Vega ha vuelto a colgar el cartel de No Hay Entradas y una vez más lo ha hecho con un espectáculo dirigido a los más pequeños de la casa. Como parte de las funciones de la red provincial de teatros, la compañía Emboscadas Teatrales ha acercado a arroyo de la encomienda los chatacuentarreros. La idea es muy sencilla, es juntar unas cuantas historias de tradición, populares, cuentos populares, y a través de eso demostrarnos una vez más a nosotros mismos y al mundo cómo a través de la imaginación se pueden lograr muchas cosas, incluso hacer los deberes. ¿Qué es lo que contamos? En definitiva es la historia de un niño, cesitar, que está haciendo los deberes en el desván, donde hay un montón de trastos y un montón de cosas, no es capaz de hacerlos hasta que con su amigo imaginario, el chatacuentarrero, empiezan a jugar, a darle rienda suelta a la imaginación, y resuelven incluso hasta los deberes más difíciles. ¡Aplausos! Chata Cuentarrea Cuenta y chatarrea No hay cosa en el mundo Que tú no puedas Utilizar para Chata Cuentarrea Chata Cuentarrea